No, no, trajo bombas. No, lo que pasa es que me enfadé, Ricky, me enfadé. ¿Qué pasó? ¿Qué le hicieron a esta gente de malo? No, me enfadé, me enfadé, no con ellos, pero me enfadé porque obviamente hizo ruido el tema del tucu, ¿no? Lo que contamos que tiene una propuesta de Chipre. De Chipre. Y en las redes ya sabes cómo es. Vende humo, es mentira. Entonces me enfadé, así que exclusiva, exclusiva para... vamos ya. Ok. Espero que Beto ya tenga preparada y nos pueda enseñar la propuesta. No ponga la mano al juego. No lo sé, ahí está. Ahí está. Ahí está, la propuesta. ¿Qué es esto? No sé griego, pero en inglés habla de... hay una propuesta. 15 de junio, fecha 15 de junio, fecha 15 de junio. En el día de hoy, como os decía, llegó temprano. Esta propuesta está hecha hoy, el 15 de junio, desde el Ethnicos Athens, a través... Para el jugador, perdón, Mister Esparza, Christian Gabriel, desde Argentina, con el pasaporte está bien ahí tapado. Correcto. Fecha de nacimiento, la propuesta es para la temporada 2023-2024, con un contrato que el jugador se podrá firmar una vez que pase el reconocimiento médico. Términos de la propuesta, la duración, 10 meses, desde 2023 de agosto hasta mayo de 2024. Obviamente, en el resto del contrato aparecen datos económicos y demás que el club a mí no me autoriza a comentar. Perdón, perdón, perdón. Los que nos dicen vender humo, ahí está. Este día es el contrato listo. Está listo. Es la primera... La pregunta es por qué Bill Sermán no lo sabe. Eso ya no lo sé. O a lo mejor no somos nosotros los que vendemos humo. Ah, bueno. Pero dónde está el humo, ahí está. Ahí está el contrato. Bueno. Solo vine por eso, Eli. No, 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 no. Solo vine por eso. No me digas eso. Sí, no, la reputación de vamos ya, ya que es un programa de referencia, yo la tengo que cuidar. Así que antes de que nadie dude, ahí está el contratito, la propuesta. Pero por si acaso es que ese es el lío, muchachos, es de Tigo Sport también alijado. ¿Cuál es el problema? A ver, ¿y dónde dudas? ¿Cómo es posible que te atreves siquiera a dudar si este hombre lo que más cuida es el tema de la credibilidad? Bueno, ahí está. Pero ahora, yo sé que no viniste solo por eso. Así que si no hay llapa, no se viene. La verdad es que, bien, en Bolívar va a haber salidas porque Beñad quiere un plantel largo, pero puede haber más de un retorno. Ya hemos hablado de la posibilidad de que Bruno Sabio se queda más o menos libre a partir de las próximas semanas. ¿Se queda Bruno Miranda porque estás retornando a la academia? Yo creo que no. Yo creo que va a llegar un club cruceño. ¿Un club cruceño? ¿Y Bruno Sabio? ¿Vuelve Bruno Sabio? Yo digo que, como comentamos el otro día también, que Bruno Sabio no va a jugar más en el club egipcio y a Bolívar le den parte de ese traspaso. Si a alguien le interesa, lo más sencillo es. Y si Bruno tiene que buscar un club, sea un retorno a Bolívar, le den parte del traspaso. Él puede jugar, si no me equivoco, va a poder jugar como boliviano porque su hijo nació en La Paz. Entonces, yo creo que... ¿Uno vuelve donde fue feliz? La afición no creo que le importaría que vuelva Bruno Sabio, la verdad. Pero hay un tema de sanción también que quedó al aire, ¿no? Sí, pero, por ejemplo, Amaral en su presentación con Bilsterman dijo que había corrido ya la sanción. Pero la cumplió. En ese caso ya lo cumplió, tiene que ser aplicable igual para el tema de Bruno Sabio. Pero no era exactamente lo de Bruno Sabio. ¿A ver el delantero el tema? No. Estamos sabiendo ya que lo de Akin es un hecho en Blooming. Ya lo comentó aquí por encima. ¿Ayer Juancho Daza estuvo aquí o antes de ayer? Bueno, Bolívar está trabajando en el retorno de Jairo Quinteros. ¿Qué? Así va a poder tener minutos. Jairo Quinteros. Así se baja un poquito el peso también Gustavo Costas de su convocatoria, pues, ¿no? Ahí está. Y está diciendo que por 80K no se pudo materializar. Es la realidad, cuidado con la lágrima. Es la realidad porque, además, una de las grandes sorpresas para la gente de Die Strongers y es una frase textual. No puedo decir quién la dijo, pero sí la voy a parafrasear. Nos pidieron más por Héctor Cuellar que por Jairo Quinteros. En cuanto fue la primera vez a por el jugador ya de Always Ready. Ahora, manda un cuere rápido con los 80K. Te iba a preguntar a Liglopasa que el gato marcó esto, ¿no? Es imposible a un jugador boliviano que le ofrezcan tanto. O sea, es decir, hablando de 300 para arriba, si quiere, ¿no? Sí. Y me parece que se ajusta esto que tú marcas. 80.000 es un monstruo para el fútbol nacional. O sea, tú dices que está fuera de nuestra proporción. Yo, ojo, yo solo, para este tema, sinceramente, teniendo en cuenta las posiciones y lo que después, si uno compra pensando en exportar, y lo estamos viendo con Roberto Carlos, lo que cuesta que Bolívar obtenga el rédito que quiere, porque rechazó ofertas de cientos de miles de dólares, sabemos, creo que no me parece descabellado lo que hizo Die Strongers de no pagar la cláusula de, no sé si eran 130, 140 o 150.000 dólares de Héctor Cuellar. No me parece descabellado.